¡Ay! ¿Ya tu no olvides suscribirte y activar la campanita y darle todas las notificaciones para que no te pierdas los videos? ¡Chicos! ¡Estamos en Stick Fight! ¡Si te ríes, pierdes! ¡Hola! ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo soy el azul! Y Ale es el azul y yo soy el amarillo y vamos a jugar ¡Si te ríes, pierdes! ¡Stick Fight! ¿Qué estás haciendo con eso, Morita? ¡Pitán! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Escúchame! ¡Que les voy a enseñar a jugar a este juego! ¡No! ¡Mira acá! ¡Baja, ¡baja! ¡Escóndete! ¡No! 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 ¿Cómo siguen vivos? ¡Toma! ¡Soy viva! ¡Soy viva! ¡Soy viva! ¡Toma! ¡Farric Capital! ¡Ay no, Morita! ¡Borita! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡De acá! ¡Quítate! ¡Vete! 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 no me quiero que no se pelean y el rey se queda caquetito no mira se va por arriba no hola ¿muerita? 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 escúchame escúchame espera espera ¿qué hago? su morita dice una letra Ok Te vas a morir, cuidado, te vas a morir Me quiero con todo mi corazón, ¿sabías eso? Yo también Vamos a correr No, 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 no No, 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 no Corre, corre, corre ¿Por qué? Muévete 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 ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Juerina, no voy a disparar eso! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Despárenme, espárenme eso! ¡Eso! ¡Pur hacker! Chicos, esperen, pues se amó en sus mapas ¡No! ¡Pero me detiene! ¡No! ¡No, no, no! Ale, espérate, espérate Ven que te voy a enseñar la jugada del hack Ale, pero Ale, ¿qué estás pegando? Ale, ¿qué estás pegando? Se pegó el sumoco, el sumoco ¡Ay, Dios mío! ¡Es sumoco, es sumoco! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No se puede ser más malo! ¡No se puede ser más tonto! ¡No se puede ser más tonto! Ale está muy agresivo Todos quietos, quietos, quietos ¡Ale, quieto, te dije! ¡Ale, quieto, Ale! ¿Quién, qué? No, no, no les estoy esperando, enemigo ¡Yo me pizaré! ¡Quieto, quieto! ¡Sinoperados! ¡No! ¡No! Dios mío, yo no vi sin nada Son muy tontos ¡Ale! ¡Murimos los dos! Qué le pasa, qué le pasa ¿Qué le pasa? ¡Murrame, amor! ¡Cúrrete! ¡Chúrrete! ¡Chú, tulä! ¡No, no, no, no! ¡No fiel! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Timo, te vas a morir! ¡Timo, sale! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Te mueres! ¡Dispárales! ¡Ayuda! ¡Dispárales! ¡Pero qué son esas cosas eléctricas! ¡Ay! ¡Que pensé que era el amarillo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Yo me quedo acá! ¡Cuidado! 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 ¡Ala! 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 ¡No! ¡Qué impotente! ¡Elin! ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto, chicas? ¡No! 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 ¡Qué miedo! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Bueno, sí. No le disparen a esos tanques No le disparen a esos tanques No No, no mueren todos Todos menos Yo ya le pongo Venga A ver, vamos a hacer un versus uno Cuidado, muéveten ahí Hay dos serpientes No, pero no Póntalo 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 Póntalo